Gravity Falls es una de las series animadas más querida de este siglo, y me atrevo a decir, la más popular. Y muchos de ustedes sé que les gusta este tipo de videos cuando yo hablo de la serie. Y aquí te vengo a traer de nuevo un verdadero falso, muy bueno que quizás te interese. La serie es tan popular que a pesar de que ya ha terminado, la gente quiere saber más, quiere saber esos misterios que quedaron sin resolver, y básicamente, todo lo que tiene que ver con la serie que no saben, quieren conocer. El creador de la serie sin duda tiene muchas amistades y de casualidad, esas amistades también son creadores de series animadas. Ten en cuenta esto, que pronto tendrá sentido para ti. Ricky Morty es una serie que ha gustado no como Gravity Falls, pero tiene lo suyo. Emitida por Cartoon Network y dirigidos a mayores, su carisma y humor divierten a muchos. Y claro, la espera grande de una tercera temporada tuvo que traernos muchas ganas de ver el primer episodio de esta dicha temporada. Pues cuando salió el primer episodio, vinieron muchos y me enviaron siempre la misma imagen. La estás viendo ahora. Lo que ven es sencillamente una representación de Deeper y Mabel al estilo de la serie de Rick y Morty. ¿Pero será esto falso o verdadero? Pues investigando bien conexiones y viendo el episodio, te puedo decir que esta referencia de Deeper y Mabel es verdad. Y ahora te explico. Sale un episodio nuevo y mandan esta imagen. Y claro, ahí estaba. La escena de la referencia es tan rápida que me costó ver. Pero es real. Aquí tienes esta escena. Lo que vemos es una clara referencia a Deeper porque tiene la misma gorra que él. Y a Mabel por la diadema rosa que lleva a la niña en su pelo. Y como dato curioso, Mabel de Rick y Morty es el mismo Deeper, solo que con cabello de mujer. Sí, es gracioso, lo sé. ¿Pero por qué sucede esto? Pues, ¿te acuerdas que Alex Hirsch tiene amigos que son creadores de dibujos animados? Pues Alex Hirsch es amigo también de los creadores de la serie de Rick y Morty, quienes son Justin Roiland y Dan Harmon. Pero si aún no crees todavía que pueden ser estos Deeper y Mabel, en Twitter el creador de Gravity Falls publicó esta imagen. Vela, porque así vas a confirmar que esto es real. Dímelo que opinas en la caja de comentarios. ¡Suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción! Por favor, hazlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!